La tradición de los sombreros de Junco y Tule no solo preservan la cultura de Honduras, sino que también promueven la sostenibilidad económica para varias familias. Una de estas es la de David Antonio Chávez, quien desde hace años se ha dedicado a la comercialización de estos accesorios, abriéndole paso en el mercado internacional, pues él, como muchos emprendedores más, participaron en la Expo Hondureña USA, desarrollada en la ciudad de Los Ángeles, California. Un sombrero tarda desde la elaboración del junco hasta verlo pintado en tres días y pues lleva todo un proceso, desde la selección de la fibra natural hasta el tejido, todo esto se hace trabajado a mano, luego se es pasado en una máquina artesanal para darle la forma, el estilo y luego plasmamos el diseño a mano alzada y pues hoy tenemos la oportunidad de estar acá para poderlo ofrecer al mercado internacional. Creo que somos la única iniciativa empresarial de Santa Bárbara que es de un productor de una aldea y que ha llegado a Santa Bárbara, esto lo inició mi mamá, cuando yo salí de la universidad la asumí y la constituí en una empresa, ella ya hace dos años que partió de esta tierra y nos ha dejado este legado tan bonito, es una empresa familiar y aquí dependemos de toda una familia. El evento que reúne a los hondureños y que conecta con las comunidades hispanas en la ciudad dorada también buscó brindarles diferentes opciones en servicios, desde una asesoría financiera a sus con nacionales hasta una atención consular. De los recursos que nosotros proveemos, que es el propósito de esta expo, talleres financieros, va a haber abogados de inmigración, diferentes tipos de abogados, también hay recursos de servicios de registración de autos, seguros médicos, de todo tipo de seguro médico, para diferentes comunidades, diferentes tipos de personas, también, y no importa el estatus migratorio, hay recursos para todos, para gente que es nacional aquí, residentes y gente que también es internacional, que se están reedicando ahora en Estados Unidos acá. Cultura, arte y tradiciones y sin faltar la gastronomía del país centroamericano, también formaron parte de dicha actividad. Se espera que este proyecto sea replicado en otros estados de los Estados Unidos y seguir promoviendo aún más la cultura hondureña. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California.